Quiero que sepas que sigo el camino Por donde dejaste marcado tu paso Ando buscando que tu me perdones Y que si se puede otra vez me hagas caso Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño que no haya rencor Música Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa perder tus amores Quiero que sepas que yo reconozco Música Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño que no haya rencor Música 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 Música